Participación de los niños de primero, segundo y tercero de básica con el tema Whiskycito en la escuela José Martínez Cobos Gracias por ver el video Hermosa participación de los niños de la escuela José Martínez Cobos Con ese gran entusiasmo hoy en la Navidad aquí en la parroquia de San Isidro Estamos compartiendo con todos, con todos Conjuntamente con su maestra, la licenciada Fabiola Chacha Saluda Pecho, saluda No quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero, muy esquisito quiero yo Trago no quiero tomar, Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Esquisito quiero yo, esquisito quiero yo Saluda Pecho, ¡Gracias!